Recién el día viernes he asumido el cargo como jefe de la división policial de Pacasmayo. Es una decisión del comando institucional y asumo de que debo permanecer acá en esta unidad por lo menos hasta los próximos cambios generales que se dan en diciembre o enero del próximo año. ¿Se viene de la ciudad de Trujillo, coronel? Sí, estuve trabajando en la ciudad de Trujillo, estuve desempeñándome como jefe de la división de investigación criminal y apoye a la justicia. Bueno, ya he tenido una reunión previa el día viernes con los comisarios, los 11 comisarios de acá de esta jurisdicción de la división policial de Pacasmayo y hoy día tenemos una nueva reunión ya para ir ajustando un poco los temas y las estrategias que se vienen empleando, que se han implementado ya desde el principio del año porque son políticas de gobierno, políticas de la división general. Simplemente es tratar de corregir algunas cosas que de repente no se están haciendo bien o implementar algunas otras, pero en términos generales yo creo que se ha venido desarrollando una buena labor en la policía y me toca continuar con ese trabajo. He analizado un poco las estadísticas y bueno, veo que se presenta con mucha mayor incidencia delincuencial en la zona acá de Chepén y un poco en Guadalupe, donde estando como jefe de la división de investigación criminal en Trujillo, hemos tenido inclusive algunas intervenciones, algunos operativos policiales que se han realizado y se ha logrado desactivar algunas organizaciones delincuenciales. Bueno, yo considero por las denuncias que he revisado el día de ayer que la población está un poco recuperando la confianza en su policía. Eso es muy importante para nosotros y eso se ve a través de las estadísticas que diariamente se evalúan, diariamente se están estudiando. Yo creo que con un poco de acercamiento de parte de la policía hacia la población, próximamente en estos días voy a estar visitando también a todas las autoridades de acá de Pacasmayo y de todos, de todos donde tenemos comisarías. Voy a visitarlos, voy a conversar con ellos, hacerme presente, hacerles conocer que estoy haciéndome cargo de la división policial de Pacasmayo y tratar de engranar nuestros esfuerzos para conseguir el objetivo común que todos queremos, que la sociedad esté tranquila y en paz y pueda desarrollar sus actividades normalmente. En el tema de tránsito, bueno, yo he encontrado acá que hay pocas unidades móviles. El día de ayer hemos trasladado dos motocicletas que estaban prácticamente inoperativas, pero por cuestiones simples, entonces el día de ayer tuve una reunión en Trujillo, conversé con el general jefe de la macroregión para que se le diera la debida importancia al mantenimiento de los vehículos y ya se ha dispuesto ya que esos dos vehículos sean trasladados para así poder incrementar el patrullaje en cuanto a tránsito. Sí, eso es lo que he estado, he recepcionado esa información, que hay algunos colectivos, me parece que van a HPE, a Guadalupe, a todos esos lugares y que, bueno, existe acá un terminal donde no están albergados todos los comités. Entonces vamos a tratar de conversar esto con el alcalde o con el municipio para ver qué tratamiento se le puede dar, porque hay, lógicamente todos tenemos derecho a un trabajo, pero debemos de tratar de buscar la formalización de alguna manera.